La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días jugamos es el primer número de un boletín que necesitamos saber y que en los grupos del año y del año vamos a presentar a la disposición de todos los grupos de este año el boletín tiene tres secciones una sección se llama palabra de Dios otra se llama nuestra fe y otra se llama lipos la sección palabra de Dios trae las venturas del domingo o sea las venturas de hoy para que quieras para que quieras en la mano y poder seguir la lectura en la medida en que se está leyendo después de darle un pequeño comentario a esa lectura ese comentario para la casa después para que lo tengamos a la casa en la semana y volver a leer las lecturas del domingo meditar con ella a hacer oración y reflexionar con ese pequeño comentario que viene en los textuales en la última cara vienen las secciones en los textuales en los textuales en los textuales en los textuales también no hay tantas redes son de la soberanía de la fe cristiana y de la fe cristiana y de la fe cristiana tendrá sido una explicación de una parte de la misa o algún elemento de la virtud por ejemplo la de Dios se llama que el fin es la primera catequese dedicada al día del Señor y esas catequese son para la casa o para después leerla en la casa e instruirse con ella es importante tener la misa que la orquita no distraiga una camisa es para seguir y que la orquita se llama y se muestra o se pone en un lugar donde no muestra y no me muestra y no me muestra para operar al Señor si Dios quiere esta orquita nos da todos los días de formar en el ser humano te conoce desde antes de que nacieras te consagré como propuesta para las naciones sígueme y prepárate ponte en pie y diges lo que yo te mando no temas no te cuedes delante de ellos para que yo no te quebramos mira hoy te amo la crucificada columna de dientes y muralla de luz frente a toda esta tierra así se trae de los reyes de la ciudad o de sus leyes de sus ascertores o de la gente del campo te harán la tierra pero no podrán cumplir porque yo estoy a su casa para salvarte Palabra de Dios Señor Tú eres mi esperanza Señor Tú eres mi esperanza Señor Tú eres mi esperanza que no quede yo jamás te raptar Tú eres tu ayúdame y le diga escucha mi oración y come a sal Señor Tú eres mi esperanza Señor Señor Tú eres mi esperanza desde mi juventud en ti confío desde que estaba en mi cena de semana yo me apoyaba en ti y tú me sostenías Señor Tú eres mi esperanza Señor tú eres mi esperanza yo proclamaré siempre tu juicia y a todas horas tu misericordia me enseñaste a la parte desde mi y seguir alabándote es mi orgullo Señor Tú eres mi esperanza Lectura de la primera carta de Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos aspiren a los dones de Dios más excelente voy a mostrarles el camino mejor de Dios aunque no reales así con los hombres y de los ángeles si no tengo amor no soy más de una campana que resuena o unos platillos que hagan aunque Dios viera el don de profecía y me dejara a todos los espíritus aunque Dios se quiera en grado sublime que el don de siempre y mi fe fuera tan grande como para cambiar de siempre las montañas si no tengo amor nada solo aunque yo repartiera en mi monstra todos mis bienes y aunque me dejara llevar a mí si no tengo amor de nada de siempre el amor es comprensible el amor es disculpa sin libres confía sin libres confía sin libres espera sin libres soporta sin libres el amor es comprensible el amor es comprensible en cambio el don de profecía se acabará el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos pero cuando llegue la consumación todo imperfecto desaparecerá cuando llorando hablaba con un niño sentía conmigo y pensaba conmigo pero cuando llegase el hombre y se aunaban las cosas que tenían ahora vemos como en un espíritu oscuramente pero después era cara a cara ahora yo lo conozco de una manera perfecta pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí ahora tenemos estas tres escritudes la fe la esperanza y el amor pero el amor es la mayor de las tres para dar a Dios que nos sentimos conmigo la fe la palabra que nos sentimos y la música que nos sentimos a la palabra que nos sentimos a la palabra Nuestro amor se cambia aquí Tendremos de llevar Todo el mensaje que da Jesucristo Nos indique el camino Con sus lindas palabras Que a todos faltan Aleluya 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 Transminta a tu alemán Nuestro amor se cambia aquí Aleluya Aleluya Con sus lindas palabras Que a todos faltan En aquel tiempo Después de que Jesús Le dio a la San de Boga Un pasaje del libro de Isaías Dijo Hoy mismo se ha cumplido Este pasaje de la Escritura Que ustedes acaban de hoy Todos le daban su aprobación Y olvidaban la sabiduría De las palabras que salían De sus lápidos Y se preguntaban ¿No es este hijo de José? Jesús le dijo Seguramente ¿No es este hijo de José? 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 No es este hijo de José ¿No es este hijo de José? A ver esto Todos los que estaban Haciendo la Boca Se llegaron de ida Y levantándose Los sacaron de la ciudad Y los llevaron a la tumba Al rango del monte Sobre el que estaba construido A la ciudad Para los peñones Pero él Pasando por el medio de la luz Se alejó y alejó Palabras En su corazón Tu Wonka Gloria y gloria En su corazón Mi querido charmaras y hermanas Para comprender un texto bíblico debemos saber ubicarnos en lo que se llama el contexto o sea el ambiente la situación el momento histórico las circunstancias que rodean ese determinado texto bíblico con el que uno se encuentra el caso del Evangelio de hoy tomado de San Lucas es la continuación inmediata del Evangelio del domingo pasado debemos recordar que el domingo pasado leímos el texto de la primera visita de Jesús a Nazaret después de que se había ido de la casa para ir a buscar el bautismo en el cual estuvo 40 días en el desierto estuvo por los pueblos de los perdedores en Cana de Galilea en Cana de Galilea en Cana de Galilea que estaba junto a Cana de Galilea y el domingo pasado leímos el texto de la primera vez que Jesús fue a Nazaret después de todos esos acontecimientos recuerden que era sábado en la sinagoga a Jesús le pasa que el texto del profeta Isaías lo desenrolla lee la profecía de Isaías que se aplica a sí mismo cuando dice hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de vivir esa es la ubicación de nuestro texto y dice seguidamente que todos los que estaban aquí le daban su aprobación y adquiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios cuando dice todos los que estaban aquí dicen todos debemos tener bien claro a quien se refiere Nazaret en aquel momento era un pueblecito de no más de 400 habitantes yo pienso que 400 mujeres de la ciudad y como ellos son pueblecitos sabemos que allí todo el mundo se conoce todo el mundo en esos lugares saben quién es este de qué familia es de qué apellido es etc y la gente más o menos conoce vida y milagros del pueblo como yo creo que lo uno va a decir la mayoría de las personas en su familia etc por lo tanto a ser todos se refiere a la gente de Nazaret con la cual Jesús se había criado allí estaban sus amigos los que crecieron junto con él allí estaban sus vecinos allí estaban las amigas de la Biblia algunos conocidos de José gente para la cual Jesús y José habrán hecho algún trabajo en la campintería allí estaban los muchachos con los que Jesús desde pequeño iba a la cidadora con los dos santos con los cuales Jesús se crió un poco y no hubo que estaba llegando bien con ellos y todos los muchachos o sea que esa gente que estaba allí eran todos conocidos del Señor y todos lo conocían a Él muy bien sin embargo dice que cuando lo escuchaban se quedaban admirados de la sabiduría de la sabiduría que salía de sus ciudadanos y todos le daban su adoración o sea que estaban de acuerdo con Él sin embargo se preguntaban ¿y de dónde le viene esa sabiduría? ¿no es este acaso el hijo de José? mi primera pregunta en el material de hoy es el siguiente ¿por qué aquella gente se admiraba de escuchar a Jesús si lo conocían tan bien? desde hacía treinta años convivían con Él en aquel pequeño pueblo todos sabían cómo pensaban cómo se expresaban se conocían completamente ¿por qué entonces es que se admiran incluso se extrañan y descubren algo nuevo en Jesús ¿no es este el hijo de José? el que es mi querido el que hemos visto crecer ¿de dónde se acaba todo esto? y esa pregunta también nos la hacemos nosotros por eso decía al principio que hay que ver el texto en su contexto para descubrir de dónde Jesús sacaba toda esa sabiduría todo ese saber que le da a los demás a las miradas tenemos que ir al día de su bautismo un par de meses antes en el río mortal donde el ser de tu sagrado en el río tu sangre desembrió sobre Jesús en forma de valor y desde ese día Jesús llevaba consigo algo distinto algo que era la fuente de esa sabiduría algo que era la fuente de esa admiración que dejaba todos porque había era precisamente la presencia del Espíritu de Dios en la vida de Dios en su persona por eso es que él lee el texto en la sinadora el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres es el Espíritu Santo el que es capaz de transformar al ser mal en alguien nuevo es el Espíritu Santo el que nos da esa sabiduría que le dio a Jesús es el Espíritu Santo el que hace brotar y crecer en nosotros lácteos alguien ha llamado al Espíritu Santo el gran olvidado o el gran ignorado nosotros tenemos una relación cercana con Dios le hablamos al Señor todos los días nosotros oramos también a Dios Padre la primera persona de la Trinidad rezamos el Padre nuestro pero la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo está ahí como que un poco echado un poco echado del árbol generalmente pero sí un poco ignorado por nosotros debemos aprender a descubrir esa presencia del Espíritu Santo debemos aprender a descubrir esa presencia del Espíritu Santo de Dios que es que ahora nos vamos a dar esa sabiduría interior que la no ve como se la dio a Jesús debemos aprender a contar más en la vida con el Espíritu Santo cuando nos ponemos a tomar una decisión importante cuando planificamos algo para nuestra vida personal familiar para el patrimonio para los hijos para la comunidad cristiana encomendarse la fe en San Pedro cuando en la casa voy a hacer un plato de oración a leer la palabra de Dios cuyo autor es el Espíritu Santo encomendarme a él para comprender el texto para descubrir que es lo que Dios me quiere enseñar a veces no sabemos cómo orar yo les aseguro que si antes de orar comenzarmos orando al Espíritu Santo pidiendo su luz estoy convencido de que siempre tendríamos palabras para decir que Dios eso es lo primero que la segunda de hoy nos da la presencia del Espíritu en nuestras vidas desde que nuestro valutismo es importantísimo y nosotros debemos saber aprovechar lo segundo que me quiero explicar hoy es en la reacción de aquella gente que estaba ahí fíjense primero dice que todos le daban su aprobación a Jesús se admiraban de su sabiduría quedaban asombrados de la palabra que salían de su boca y resulta que unos momentos después todos que casi no se llenaron de ir y levantamos los sacados de la ciudad y los llevaron hasta un barranco del fondo donde estaba construida la ciudad para despeñarlo para guiarlo montaña a la en el mismo inicio del ministerio público de Jesucristo ya el Señor tiene un adelanto de lo que le va a suceder de Jesús recuerden que en el domingo de la multitud que agrada a Cristo como rey si padres de día después piden que los proceden es idéntico aquí en Nazaret se admiran de él y después se llenan de ir lo sacan en el morio de la ciudad y lo llevan al barranco donde estaba la comida a Nazaret donde estaba la comida a Nazaret para tirar la luz de la madre ¿cómo es posible que el ser un álbum de él de un extremo a otro de un estado básico? es ciertamente esto admirable como es posible que la misma mente que conocía al Señor lo quería se criaba de buenas a primeras por unas palabras que dice tiene una reflexión tan adversa y contraria que le quieren quitar la vida ¿qué es lo que dice Jesús? ¿qué es eso que nos llena tanto de dolor y de ella simplemente Jesús cita dos veces del antiguo del camino uno menciona con beca de él y otro menciona con beca de el ser y de ella que en aquel momento en que hubo tres años de ser dice que fue enviado a una a una viuda de Israel ciudad de Sino y no dice nada más Jesús y después dice que en el tiempo del ser había muchos nervosos en Israel sin embargo el ser fue una culo a a a Naman del sirio y Jesús no dice nada más eso se implementa y lo quiere pagar ¿qué significado tenía eso para aquella gente que llevó a reaccionar a Jesús? precisamente la tierra de Salerda y Naman del sirio eran dos excandios y eso escandalizó de tal manera a los del pueblo de Nazaret que miren cómo creen el mundo ¿por qué los escandalizó? porque ellos vivían convencidos como buenos niños que eran de que nadie excepto ellos podían recibir favores de Dios podían conocer a Dios podían morar a Dios los judíos vivían con ese convencimiento y aun cuando en la Sagrada Escritura tenían ejemplos de cómo Dios actuaba con nuestras mujeres hacía todo caso omiso a eso así nosotros a veces actuamos cuando nos plantamos en algún convencimiento nuestro y aunque venga Dios mismo a veces somos capaces de cambiar a veces vivimos tan convencidos de algunas cosas que pensamos que están bien y que están de acuerdo con nuestra fe que no digo yo ni si el Papa viene y lo dice habrá quien haga caso cuando a veces nos entraizamos de esa manera en nuestro convencimiento porque esa frase de que ya un pura vez me merece la cosa el Señor la he oído yo yo la he oído y no es por lo que diga la Escritura sino que es por lo que dice lo que es no por el por la que sea sino porque lo que dice lo que es sin embargo a veces estamos tan plantados en nuestro convencimiento como los niños aquellos que Cristo mismo logró hacerlo salir de aquella obstinación no lograban ver de que Dios es Dios para nosotros de que Dios es universal de que trae una salvación sin límites de que trae un amor sin fronteras lo que ocurrió es ponerle las fronteras a la voz de Dios y cuando Jesús les quiere abrir los ojos miren como reacciona el hombre lo quiere matar a nosotros a veces hay palabras de Jesús que también unas nos conmueven nos llenan de intercrecimiento nos sacan a las lágrimas y otras queremos que no quiera escucharnos porque tocan nuestras calladas y no queremos escuchar las palabras de Jesús a veces no queremos escuchar de que hay que perdonar siempre de que hay que amar al enemigo y orar por él a veces no queremos escuchar de que haz con los demás como quieran y hagan contigo esas palabras de Jesús muy lindas sentadas ahí y desulívese pero déjala ser eso por qué pasó ese día en la salida y lo tercero es la actitud de Jesús la interesa con la que Jesús asume la felicidad y no se llamara atrás cualquiera de nosotros aquí en el salida que lo hubieran sacado con colores de la sinagoga y lo hubieran colocado en un desilicio y no miraba para abajo le hubieran desgrado a los pies al Señor no le temblaba mucho dice el texto que Jesús pasando por el frente de ellos se abercó de la luz sin ningún tipo de temor convencido de que lo que estaba haciendo era que lo volví sabiendo de que Dios lo había enviado para Dios en este día la palabra de Dios nos quiere hacer descubrir el valor de la presencia del Espíritu Santo en los de la vida nos quiere hacer descubrir que Dios puede hacer cambiar el para bien y debemos dejarnos cambiar por él y nos quiere hacer descubrir la valentía porque nosotros estamos invitados a vivir en la fe en medio de las adversidades que a veces nos rodean en el mundo vamos a pedir al Señor esas tres cosas para nosotros nosotros en la vida vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que unió a Cristo y que nos habita de la bautismo que también a nosotros nos dé esa proximidad interior de la palabra de Jesús y nos conceda la fortaleza necesaria en el campo para vivir con dignidad Amén y nos conceden en el campo y nos conceden que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, pero se sintió su vida en el cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¡Sí! ¿Crees que crece en Dios Santo, en la Santa Iglesia de la Iglesia, en el camino de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los cuerpos y en la vida de Dios? ¡Sí! Esta es la iglesia. Esta es la iglesia, que gozó sus protestantes en Jesucristo y nuestro Señor. Oremos a Dios, que desde nuestro bautismo nos ha consagrado la propiedad de sus reyes y miramos de que nos concedan dedicados en nuestra vida el mandamiento de la muerte. Recuerde que ha reducido en sí, derogado a sus apoyos. Para que el evangelio de la gracia llegue a todos los que nos han perdido, y todos confesemos y vivamos nuestra fe en Jesús, oremos al Señor. ¡Eso es la iglesia! ¡Eso es la iglesia! Para que el Señor mire con amor a los que surren física o moralmente Y para que transforme sus angustias en gozos y sus dolores en bienestar Oremos al Señor Que perdonamos el Señor Para que la esperanza de la resurrección Anime a los que ven cercanas a la obra de su mente Y se sienten ellos el deseo de ver a Dios Oremos al Señor Que perdonamos el Señor Para que los que estamos celebrando nuestra fe y la fecha del Señor Vivamos nuestra vocación profética, notáctica y caridad sincera Oremos al Señor Que perdonamos el Señor Para que el Señor en este año de la fe Nos ayude a crecer en esa misma fe que Dios ha regalado en la iglesia Para que la desviéramos a todos Oremos 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 Sí, Señor Gracias. 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 En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias a todos los santos, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu mismo alma. Por el que tu palabra existe en todas las cosas, tú nos subvenciaste, para que el hombre con la del Espíritu Santo, y nacido de María Virgen, fuera de los salvadores y del Espíritu Santo. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la fuerza y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para todo el pueblo santo. Por eso, lo que nos da, es 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 que nos da. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de mi Cristo, Santo es el Señor, Santo, 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 Santo ¡Gracias por ver el video! 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 Se levanta, abre la nueva civilización de la nación. La cadena, la fuente, el abrio y la muerte, los abertos, el camino es el amor. La justicia es la fuerza de la paz, el amor quien hace perdonar. La verdad es la fuerza que nos da la dimensión, no sabemos que el camino es el amor. Queremos todos, se levanta, abre la nueva civilización de la nación. La cadena, la fuente, el abrio y el abrio y la muerte, los abertos, el camino es el amor. La cadena, la fuente, el abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte. La cadena, la fuente, el abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte. La cadena, la fuente, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte. La cadena, la fuente, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte. La cadena, la fuente, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte. La cadena, la fuente, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte, los abrio y la muerte. La cadena, la fuente, los abrio y la muerte. La cadena, la fuente, los abrio y la muerte. La cadena, la fuente, los abrio y la muerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.